Y tan a mía, yo siempre cantaré Lo siempre viviré Cada vez que yo te veo, te canto, te canto Esta loca esa chiquita, mira mira como baila 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 Yo siempre viviré Para ti mujer, siempre cantaré Como un loco enamorado Sabes que te quiero, me muero Pero ahora, no comprendo nada No, no, nada del amor Porque tú te fuiste No, no, nada del amor Sin decirme a yo A yo Esta loca esa chiquita, mira mira como baila 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 Si tú no quieres darme Lo poco que te pido Déjame que me baila Por un nuevo camino Solo quiero ser libre Quiero volar Como baila 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 Gracias por ver el video.